Tú eres mi aliento Tú mi consuelo, escudo y fortaleza Tú me libraste, de mí cuidaste Nunca me abandonaste Dios, los cielos se abrirán Naciones gritarán Tú eres digno, eres Dios Por ti soy libre Por ti soy libre Mi salvador y mi corazón Por ti yo vivo Por ti yo vivo La inspiración de mi canción Tú eres mi ayuda En la tormenta Confiado en tus manos estoy A ti me rindo Todo lo entrego Tu sangre fue mi libertad Los cielos se abrirán Naciones gritarán Tú eres digno, eres Dios Por ti soy libre Por ti soy libre Por ti soy libre Por ti soy libre Mi salvador y mi paso Por ti yo vivo Por ti yo vivo Por ti yo vivo El mundo te conocerá El mundo te conocerá Mi corazón te adora Mi salvador Todo mi ser lo gritará Levantará Levantaré mis manos Levantaré mis manos Levantaré mis manos Te seguiré El mundo te conocerá Mi corazón te adora Mi salvador Todo mi ser lo gritará Todo mi ser lo gritará Por ti yo vivo Por ti yo vivo La inspiración de mi canción Mi canción